¿Te acuerdas tú de mí? Hace poco te conocí Sé que no tienes mi número, pero sí te acuerdas de mi voz Y no quiero que tú pienses que me volví loca Si entre menos tú me miras, jamás me gustas Si tú también tienes ganas ¿Qué harás? ¿Qué harás? Si esta noche tú quieres conmigo algo más Y las ganas te llaman Desde hace rato estoy notando que no te atreves a hablarme Si tú supieras cuánto me gusta, que yo te piense y tú no me buscas Y por eso me acerqué y te confesaré que es la primera y última vez Que un hombre puede decir que me presenté Y yo quisiera que tú te acercaras y me dijeras tu nombre Tú y yo nos encontramos de una vez por todas Quisiera tener las horas contigo ahora Y no quiero que tú pienses que me volví loca Si entre menos tú me miras, jamás me gustas Si tú también tienes ganas ¿Qué harás, qué harás, qué harás Si esta noche tú quieres conmigo algo más Y las ganas te llaman